Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual ahora que me estéis mirando Lo importante es que ahora estás aquí conmigo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de FreeCris Hoy quiero hablaros de algo super guay Y es que el otro día recibí una carta Los muggles que estáis mirándome no tendréis ni idea de que estoy hablando Pero los demás sí Os daré una pista, llegó el lechuza Sí, 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 mira, mira, fijaos Por ahí viene, por ahí viene Ey, muchas gracias Hasta luego Aquí la tengo, esta es la carta Una carta de Hobart Sí, he sido admitida en Hobart Volvamos a la normalidad Y qué mejor manera de celebrarte que he recibido una carta de Hobart Dedicando un capítulo especial de Diario de un Teradicto sobre Harry Potter Así que poneos cómodos La saga de Harry Potter nos cuenta la historia de un mago llamado Sorpresa, sorpresa Harry Potter Cuando nuestro protagonista cumple 11 años recibe una carta muy especial Una carta donde dice que ha sido admitido en el colegio Hogwarts de magia y hechicería Y a partir de ese momento la vida de Harry cambia por completo En el mundo de Harry Potter todo niño que posee cualidades especiales recibirá una carta como esta y abandonará su hogar para irse a formar a uno de los mejores colegios del mundo Y en ese momento entrará a formar parte de la élite, los magos Por tanto, ese tipo de cartas solo la reciben algunos niños Los niños que no reciban esa carta serán simples magos Por tanto, la sociedad que nos presenta la saga Harry Potter es una sociedad totalmente dividida Los magos por un lado y los muggles por otro lado Gente especial y gente no mágica Cuando empiezo a pensar en ese tipo de sociedad me doy cuenta que se parece mucho al tipo de sociedad en la que yo vivo hoy Y no solo en la que yo vivo hoy sino también en la que vivía Jesús En la época de Jesús también había muggles y gente especial La gente especial eran los rabinos y los maestros, gente dedicada a la enseñanza Y luego estaban todos los demás Todo niño deseaba ser un discípulo de aquella gente Todo niño abandonaría su hogar para entrar a formar parte de la élite de la sociedad Ser un discípulo de un rabino Ser un alumno de un maestro Como en el mundo de Harry Potter no todos los niños tenían acceso a eso Solo los niños muy especiales Solo los niños que habían demostrado que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor Solo los niños que habían superado los tres niveles de la escuela judía Tenían que aprenderse los cinco primeros libros de la Biblia de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Todo esto Los mejores pasaban al siguiente nivel Tenían que aprenderse lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento Más o menos esto 38 libros 1074 capítulos 27.570 versículos Todos de memoria Me voy un segundo De memoria Los que lo superaban pasaban al siguiente nivel Este nivel ya consiste en una entrevista personal entre el niño y el rabino o maestro Y si el niño respondía las preguntas tal y como el maestro consideraba que había que responderlas Era cuando el rabino escogía al niño como uno de sus alumnos, como uno de sus discípulos Y la vida de aquel niño iba a cambiar por completo Como os digo, una sociedad con gente especial y simples muggles Un mundo muy similar al de Hogwarts Pero Jesús fue más allá y derribó el status quo, retó al sistema social de aquel entonces Y abrió el discipulado a todo el mundo Ya no había que ser especial para poder seguir a un maestro Jesús nunca atendió de clases Se acercó a hombres Se acercó a mujeres Se acercó a niños Se acercó a pobres Se acercó a ricos Se acercó a sanos Se acercó a enfermos Se acercó a gente popular Se acercó a gente más marginada Se acercó a todo el mundo Porque para Jesús no había gente especial O muggles Simplemente había gente La única condición que pedía Jesús era una Tener ganas de seguirle Y tú dirás ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué significa para mí? Significa que Jesús hoy en día sigue siendo igual Da igual la vida que he llevado Da igual mi situación personal Da igual mi sexo Da igual mi estatura Da igual mi nacionalidad Da igual el color de mi piel Da igual si los ceros en la cuenta bancaria están a la derecha o están a la izquierda Da igual mi inteligencia Da igual mi reputación Da igual mi pasado Da igual mi presente Jesús me acepta tal y como soy Y me lanza la mayor invitación que una persona como yo puede recibir La oportunidad de seguirle Y a todos los que hemos aceptado esa invitación La vida nos ha cambiado por completo Por eso, porque lo he probado Te lo recomiendo Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayas disfrutado con este nuevo capítulo de Diario de un Teleadicto Mándame tus propuestas de tus películas o series favoritas En la sección de comentarios O mandándome un mail Estoy deseando poder escuchar tus sugerencias De hecho ya he recibido algunas Y me gustaría que pudieran empezar a salir aquí en pantalla Y voy a empezar a elegir una de ellas Esta Nos gustaría saber si te atreves a afeitarte Da igual Dije que me atrevía con todo También me atrevo con este Reto aceptado ¿Seré capaz en el próximo capítulo de afeitarme? Tendréis que venir aquí el viernes para ver el próximo capítulo de vuestro canal favorito ¡Freaklist! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Beefreaklist! ¡My friend! ¡Muy friend! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina